De maldeciente con gusto en corno, en mis sueños de colpo, en mis sueños de colpo, de bendiciones. De maldeciente con gusto en corno, en mis sueños de colpo, de bendiciones. De maldeciente con gusto en corno, en mis sueños de colpo, de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida. Y yo no sé si me sepa que el llanto mío, tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Ay, tú me quieres dejar, y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Yo me quieres dejar, y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Ay, las mujeres son variadas, y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Oye, cuando mi madre nació, nacieron mi santa, y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. A mí, a mí me llaman Ariel, contigo me voy mi santa, y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Ahora, ahora yo te diré, contigo me voy mi santa, y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, y yo no quiero sufrir. ¡Gracias! 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 Ay mamá, cuando yo me muera, yo no quiero que me entierren nadie, yo quiero quedarme afuera. Ay mamá, cuando yo me muera, yo no quiero que me entierren, quiero quedarme afuera. Ay mamá, yo te juro que cuando me muera, yo juro que quisiera, que no me lloren, no me lleven flores, tampoco me reciben poesía ni hipocresía. Ay mamá, cuando yo me muera, yo no quiero que me entierren, quiero quedarme afuera. Ay mamá, cuando yo me muera, yo no quiero que me entierren, quiero quedarme afuera. Agua. Muchas gracias. Gracias. Agua. Muchísimo aplauso. A un grandísimo, sinceramente, un grandísimo músico. Daniel Dunderre. Que lo acompañe, gracias miles. Gracias.